ATR, me prende en fuego. Acá tenemos a Frank, que está ya en el programa. Esta parte que empezaba acá me gustó bastante. Vamos a escuchar solo esta parte, vamos a aislarla. Vamos a hacer algo así. Vamos a aportar esto. Vamos a aplicarle un half time. A ver qué tanto se deforma. Half time. Me gusta, me gusta. Queda bien oscurito, gente. Vamos a hacer algo así. A esta le vamos a poner un reverb. Y le vamos a poner también un ecualizador. Rectos waves. Ah, pero en mono no, me equivoqué. Mala mía. Ahora lo elimino. RQ2 en estéreo. Ahora sí. High pass. Cerradito. Y acá un low pass. Low pass filter. Y vamos a hacer como un efecto. Vamos a bajar un poquito el volumen a este. Vamos a bajar un poquito el volumen a este. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Para bajarle el tono, le voy a bajar dos semitonos a la de arriba y dos semitonos a la de abajo para hacerlo más interesante aún y que no salte ningún copyright. Never. Vamos a subir el volumen. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a subir el video. Vamos a subir el video. Vamos a subir el video. Parece que fa menor, ¿no? Parece que fa menor, ¿no? Podemos probar, eh... A ver si le podemos poner un piano, aunque sea una nota, para diferenciar un poco todo. Vamos a subir el video. Vamos a eliminar todas estas pistas que están de más... Ahí está. Gracias por ver el video. 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 Ahí tenemos unas notas básicas de lo que estaría sonando, como para darle un poco de misterio. Gracias por ver el video. ¿Estamos congelados o todavía seguimos en pantalla? Gracias por ver el video. 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 Simple y con... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno... Gracias por ver el video. La cuestión es... Y... Y... En FL le das a... Y... 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 Sacas el que dice... Y... 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 Y...